Hola, bienvenidas un día más al canal, espero que estéis todas súper bien y en el vídeo de hoy os traigo todo mi skin care no vamos a hablar de los productos como tal, sino de qué cantidad os voy a enseñar todo, todo lo que tengo y vamos a valorar o ya opinaréis si os parece mucho, si os parece poco así que sin más dilación, comenzamos vamos al grano, tengo por aquí la cestita en la que tengo todo el skin care, tanto de día como de noche entonces lo voy a dejar aquí abajo y voy a ir sacando pues por orden de pasos en la rutina entonces, por ejemplo, por la mañana ya sabéis que yo tengo en la ducha un gel limpiador que es este de Garnier, entonces simplemente eso es lo que tengo en la ducha y luego otro limpiador que tengo y lo utilizo por las noches sería la espuma limpiadora no voy a hablar, ya os digo, de marcas ni de nada, ¿vale? tengo uno en la ducha y otro aquí que ya os digo que lo utilizo todas las noches como primer paso tengo el aceite limpiador estoy acabando este, que voy loca y ya está, solo tengo el aceite limpiador para el primer paso sí que es verdad que hace tiempo, el año pasado solía tener como dos un aceite, un bálsamo, no ahora mismo, de verdad que no quiero volver a eso estoy utilizando solo un aceite o solo un bálsamo cuando se acaba empiezo otro no quiero tener o no debería tener por mi paz mental dos en uso porque no, es que al final son muchos productos abiertos y no, yo ahora me he acostumbrado ya a que cuando uno se acaba empiezo otro y ya está así que, como aceite, solo este también tengo esta agüita micelar pequeñita de Garnier si no utilizáis tónico, perfecto pero yo sí que utilizo entonces, pues nada, en este caso tengo dos ahora tengo este de Caudalie que lo estoy utilizando por las mañanas y luego tengo este de Sound by Me que contiene pues AHA, BHA lo utilizo por la noche me gusta y pues oye pues tengo dos en danza pero bueno, sí que es verdad que son diferentes tienen diferentes propiedades incluso podría tener hasta tres sí, he pensado en rellenar el botecito este de Yepoda que os dije porque quiero, pues eso, probar uno entonces, bueno, me parece buena opción y nada, pues no sé de momento tengo dos pero sí que es verdad que podría tener hasta tres vamos con el paso del serum y aquí ya viene pues la chicha la chicha, porque sí porque, bueno, ya sabéis que yo personalmente alterno me gusta tener pues un par mínimo por la mañana para por la mañana y un par para por la noche y ahí jugar y alternar a lo mejor, pues no sé un par de veces a la semana o tres utilizar otro ¿vale? entonces, por la mañana ¿qué estoy utilizando principalmente? este, que es nuevo de Tupols de ácido acelaico y estoy utilizando también dos o tres mañanas el serum de vitamina C ¿qué ha pasado? este lo estaba utilizando más pero bueno, como ha llegado este y me gusta más pues entonces he cambiado y estoy haciendo más días de este pero vamos, que la idea es pues utilizar estos dos serums y ya está, hasta que se acaben por la noche vamos por la noche que aquí ya la cosa se calienta principalmente estoy utilizando retinol que sería este y ¿qué pasa? que tampoco lo utilizo las siete noches entonces quiero acabar el hidrata que ya veis que queda súper poquito ayer por la noche por ejemplo pues me puse y antes de ayer también entonces un par de veces a la semana pues lo utilizo y así ya pues es que le quiero dar caña y acabarlo ya llevamos dos serums y por aquí tengo esta esencia que la verdad es que como tiene una textura así crema súper ligerita pues a veces puntualmente pues a lo mejor la utilizo yo que sé antes del hidrata me pongo esta y luego me pongo esta entonces bueno quiero acabarlo y es lo que estoy haciendo intentar darle uso en total estamos hablando de cinco serums cinco es mucho es poco como lo veis a mí me sobra uno sinceramente pero bueno tengo este producto por aquí que lo cogí hace poco que es el serum del contorno de ojos que me lo pondría pues antes del contorno de ojos me está encantando y lo estoy utilizando por lo tanto todo lo que se vaya utilizando pues oye pues es bueno el problema es cuando tienes veinte cosas y es que no las utilizas las vete entonces eso sí que es un problema y entonces después de ese serum ¿qué vendría? el contorno de ojos tengo el de mañanas ya está no tengo más y luego el de por la noche pero ojo porque este tampoco lo utilizo todas las noches así que a veces también utilizo este o si me da el capricho o me apetece también utilizo la HC como contorno de ojos pero ahora mismo ya vais a ver que no va a parecer crema de día y crema de noche pues tengo esta ya no tengo la HC porque estoy utilizando esta y va a abrirla pero es que como me decidí a probar esta pues estoy utilizando esta de noches y por la mañana pues tengo otra que sería esta también me está gustando la estoy disfrutando llevo tres meses y ya se acabará y no hay ningún problema o sea que tengo dos cremas abiertas una de mañanas y una de noches llegó una crema que me envió una marca que es esta de Imin entonces yo decidí oye que me la enviaron y la quería probar y la estoy utilizando principalmente en cuello y en el pecho pero también es verdad que hay noches que voy rápida y utilizo esta crema para el cuello y el escote pero oye que me está gustando y la quiero utilizar la quiero acabar y sí pues también tengo una cremita para el cuello y el escote el serum de pestañas que pues nada debería utilizarlo cada noche debería no es así porque no lo hago cada noche pero lo tengo y bueno que sí que lo voy utilizando liposan que lo utilizo pues mientras me estoy haciendo la rutina de mañanas o al principio de la rutina me gusta porque me lavo los dientes y los tengo ahí como sequillos entonces es que me gusta ya sentir el labio hidratado y ya quedaría pues los protectores solares que aquí la verdad yo solo quiero tener dos en uso creo que está bien dos en uso está bien es algo más o menos normal lo que pasa es que al final es un producto que me encanta probar que Silvana me va enviando que yo os quiero dar reseña y entonces pues nada como tengo siempre uno como casi acabado pues hay momentos puntuales que coincide que en este caso tengo tres pero en breve tendré solo dos así que nada os enseño estoy utilizando el Aqua de Misha que me lo volví a comprar yo lo estoy viendo que lo tengo por la mitad entonces pues nada el Aqua de Misha súper legerito y fascinante este de Song by Me que este está casi acabado yo no creo que le quede mucho porque lo empecé en verano así que nada otro protector solar y que ha pasado pues eso que me decidí a probar hace nada porque me vino la cajita de si no me equivoco este de que caja es de octubre ahora tengo dudas pero me lo envió Silvana y dije yo necesito probarlo la verdad no podía resistirme quería hablar para el vídeo y tener la información porque es que había oído maravillas entonces pues sí pues tengo tres en uso pero vamos que puedo decir que oye que es por el canal y por vosotras la verdad esto sería todo lo de skin que realmente oye sinceramente de verdad os lo digo a mí no me parece tanto no me parece tanto sí que es verdad que oye que me podría honrar el tener solo un contorno de ojos cierto que hay gente que solo tiene dos serums uno de día y uno de noche maravilloso es que de verdad que yo ojalá yo pudiera hacer eso pero yo es que no puedo estar siete noches seguidas durante cuatro meses solo con un serum es que no no puedo ¿vale? pero yo por todo lo demás sinceramente yo yo lo veo muy bien dejadme en comentarios qué opináis ahora vamos con el lío de las mascarillas porque esto también es skin care en principio no quería sacarlo pero sí me veo en la obligación de ser realista y sacarlo todo entonces ¿qué tengo? por aquí se me van acumulando cosillas de mascarillas de estas bueno esto es un peeling un parche de estos de peeling pero bueno sí que es verdad que bueno me van llegando se me van acumulando tampoco tengo muchas cinco o seis seis mascarillas y estas de papel luego por aquí sale esta mascarilla que también me decidí a probarla porque es lo que os digo me llegan cajas y dije vale ok tengo una tenía esta super hidratante y esta yo ya vi que era como un poco más pues de estas que exfolian un poquito deja el poro limpio y dije oye me parece muy apropiado tener dos diferentes de hecho yo antes de tener el canal incluso también tenía dos porque es que al final no puedes tener solo una mascarilla solo que es hidratante bueno pero es que a lo mejor no sé depende de tu piel también hay ocasiones que necesitas otro tipo de mascarillas yo creo que pues esto está bien esto esto pega tener una más exfoliante y una más hidratante así que nada tengo estas dos y hace poco que pasó os lo tengo que enseñar que es la caja de noviembre de Stilvana y bueno pues me decidí a probar esta más que nada también por eso porque al final saco productos y no poder decir nada no me parece honesto sinceramente realmente no me apetecía probarla la verdad pero dije venga va porque así cuando hable de ella podré dar mi opinión y pues nada ahora tengo tres la verdad un poco de rabia porque no estoy con un chip y en un modo que no quiero acumular ni tener por tener no quiero eso no quiero eso para mí y por aquí sale parches parches de estos que te lo pones en la zona de la ojera que hidratan también llegaron a través de Stilvana y como no pues yo oye me encanta me encanta tener este producto y pues aquí los tengo y por último el pack este de mascarillas que también me mandaron y pues nada que voy utilizando pues es cuando en carta así que esto sería todo referente a mascarillas bueno chicas y ya está hasta aquí el vídeo de hoy dejadme en comentarios si vosotras tenéis así pues oye más o menos controladillo vuestro skin care o se os va de las manos yo creo que es importante al menos no sé si tienes 14 productos los que sean pues que los estés utilizando y también creo muy importante no tener no tener de ciertas categorías mucho producto abierto yo por ejemplo tener un par de cremas de día un par de cremas de noche yo creo que eso eso sí que no no puede ser está bien tener un par de protectores solares o tener pues un tónico por la mañana un tónico por la noche pero tenemos que tener muchísimo autocontrol porque si no pues se nos va de las manos ya lo sabéis nada más que un besazo enorme para todas que espero que todas tengáis controlado todo vuestro skin que lo estéis utilizando correctamente y dándole uso que eso es lo importante decir bueno tengo cantidad pero bueno es que yo lo utilizo todo cada día lo utilizo todo todo lo que veis yo lo utilizo así que nada por ese lado sí que me siento bien y nada más chicas un besazo enorme para todas y nos vemos la semana que viene hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!